Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a MacaCooks cuando Skyrim. When you're magical bla bla bla. Oh, y vamos atrás de este señor. Vamos a... Enfrentar a un dragón, creo. Todo depende. Y más bien... En algún momento... Recuerdo que esto me había funcionado. Pura magia. Ah, mis manos calientitas. Acababan con dragones. Creo que lo estaba jugando en una dificultad muy fácil y... Ciertamente no recuerdo en qué dificultad empecé esta. La lógica me diría que... Que lo jugué en fácil porque soy un pusilánime. Y me gusta simplemente jugar los juegos y no batallar con ellos. Entonces, no sé qué habrá salido mal. Quizá fue un... Un este... Un improvisado... Un improvisado momento de... Chingado. Exactamente lo que no tenía que hacer. Ahora tengo su atención. Sí, sí, atácalo, atácalo. Ok. Si tú lo quieres así, podemos... De aquí a aquí. No bueno. No bueno. Si fuera un superhéroe, sería el Dr. Lento. O algo así. Flames. ¿Creen que es buena idea? Lightning rune. Cast near, pursue, explode, splint, shock, damage with enemies come near. Ok. ¿Puedo aventurarme con una de estas? No sé. Cabo novicio, aprendiz. No. Mejor... Mejor mis flamas. Quiero desarrollar mis flamas porque es un... Es un pinche... Hay que llegar a las piedras porque es el único lugar donde te puedes... Así como que refugiar chido. De cuando te está gritando. ¿Verdad? Ey. Aquí ya le llegamos por la retaguardia. No le llega, ¿ah? No, no le llega. ¿Nomás lo hicimos enojar? No, ni siquiera. Creo que todavía no nos nota, senpai. ¿Dónde, vergas? ¡Ah! Eh, te quemó la cola. Mmm, palo que le está sirviendo. Jesucristo bendito. No te recuperas rápido. Ah, espero que no. Por Dios, espero que no. A ver, aquí le tengo que hacer el quite con mi mazo. A Lidia. No me comas, no me comas, no me comas. Oh, Dios. Oh, Dios. Oh, Dios. Vas a morir este día, dice Lidia. Yo que tú le hacía caso. Porque ella es... Es fuerte. Es fuerte la caramba. Ay, todavía no tengo... Ok, necesito pensar qué chingados le voy a hacer. Puedes atacar, ¿verdad? Sí, chingados madre. ¿Por qué voy tan lento? ¿Estoy congelada? A huevo, a huevo, a huevo. Dale, dale. Lidia, dale, dale, dale. Dale. Lidia, Lidia, Lidia. Lidia. No lo dejes, no lo dejes. Que se recupere. Lidia. Ah, Jesucristo. A ver, ahora sí. Eso, pónganme esa música. Muere, canalla, muere. Ya estás, ya estás, ya estás listo. No me comas. No me comas ahorita, ya te tengo. Ya te tengo. No sería... ¡Sí! ¡Jesucristo bendito! Dios, creo que es el dragón que más me ha costado. No solo de lo que va a este juego. Que, bueno, que literalmente solamente había participado en otra matanza de dragón. Con mucha ayuda. Pero, oh sí, dámelo todo. Pero también la otra vez que jugué Skyrim. Definitivamente lo estoy jugando con más dificultad. Ahora voy a ir todo pesadísimo. Porque, pues, ni modo que deje esto aquí. Sería un sinsentido. Pero lo más valioso. Lo llevo a cuestas. Y es su alma. Y ahora vengo tan pesado, Lidia, que te voy a pasar unas cosas. Hola, ¿qué hace? Ok. ¿Dónde está esa cosa? Al noreste. Ok, pues allá voy yo también. Ah, no, yo voy al noreste. Ok. Que te vaya bien. Ok, ok. Faldorus. Igualmente. Lidia, tenemos que hablar. Carga mis cosas. Estoy a tus órdenes. Yo creo que te voy a dar este pesadísimo... No sé. No, te voy a dar lo de dragón. No, ese ya lo traes. Ya traes todo mi... Todas mis cosas pesadas del mundo. Mi miscelánea fiscal. Oye, ¿qué pasó? Juré cargar tus pesares. Tus cargas. Cargar tus cargas. Sí, pues... Ah, ok, ya. Dragon, bone. Es que esto está bien pesado. Esto, entonces... Ten. You're carrying to... Ya sé. Por eso le estoy dando mis cosas a Lidia. Y las escalas. Oh, Lidia eres tan fuerte. Qué bueno, porque si no, no se queríamos. Y estoy hacia el límite de... No, entonces déjame... Déjame ahorrar tiempo. Y te voy a pasar otras cositas, Lidia. Otras cositas... Pesadas. ¿Qué más traigo pesado? Oh, ya sé. Sí, sí. Esto. Minerales. ¿Qué más está pesado? Ay, pues todo está pesado en este mundo. Ok. Te voy a pasar mi oro también. Para que veas que... Que no soy díscolo. No huyas con mi hoyo. Con mi hoyo. Con mi oro, Lidia. No huyas. Ah, mapa. ¿Qué más? ¿Qué más está pesado y te lo puedo dar? Rubís. ¿Un cráneo? ¿Quieres un cráneo, Lidia? Oye, esto... Ah, no manches. Tres kilos y medio de cráneos de troll. Muy bien. Esto también te lo llevas puesto, Lidia. Esta no, para que veas. De hecho, esta creo que ni siquiera la puedo soltar. Pesa medio... Es una gema de medio kilo. Hazme el favor. Vámonos, pues. Dejemos este bellísimo esqueleto. Iba a decir esqueleto. ¿Por qué? ¿Por qué sigo pesado, Lidia? Ah, ¿es un estúpido glitch acaso? Sí, ¿verdad? No, jodas. A ver, hay que hablar. O quizá ahora la lenta es Lidia y yo la tengo que esperar o algo así. No tengo idea. Supone que estoy muy por debajo de mi peso o que puedo cargar. Entonces, ¿cuál es el puto pedo? Esta, esta, esta no debería... Ah, ok. Sí, puedo correr. Pero quisiera no tener que correr. ¿Cómo la hacemos? Ok, si le das C es caminar automático. Pero tienes que mantener presionado lo de correr para poder caminar a una velocidad decente. Ah, está bien. Uno no puede siempre ganar. You can't always get what you want. You can't always get what you want. You can't always get what you want. But if you try sometime, you might find... Aquí hay señaladores que marcan cosas a los dos lados del camino. Pero no sé. ¡Oh! La banda. Mariposas monarca. ¡Oh! Y se llaman mariposa monarca. ¡Qué genial! Eso convierte este juego en no solo este arbustito que era Lidia. ¿Lo viste? Está como bonito. Ah, pero es hierba simple. Sin valor nutricional. ¿Qué hay? ¿Qué marcaba esto? No sé. Había unas piedras encimadas, pero no veo nada espectacular. Probablemente por ahí debe haber alguna como cueva o algo. ¡Oh! ¡Qué la chinga! Otro dragón. ¿Ya vieron? Allá a la distancia. ¡Ey! No, no, no. Espera, espera. Florecillas. Florecillas que no pesan tanto. Sí pesan de cualquier manera, pero... Vamos. Son florecillas. No le hacen daño a nadie. ¡Ey! Yo te quería. Bueno. Está bien. Vuela. Vuela cual dragón. Temeroso de mí. ¡Ay, Lidia! Quiero avanzar más rápido. Se quedó estacionario ahí con un glitch. Ahí hay unas... Vamos a pasar por esas ruinas porque... Me late que deberíamos. ¿Por qué? Porque me imagino que son algo importante. Y aquí hay... ¿Qué es esto? Una especie de musgo raro. Y esto es... ¡Ah! De momento... Eso. A quién sabe quién. ¡Ah! Y hay ofrendas. Y florecillas. ¡Órale! Estas no me las voy a llevar. Son ofrendas. Lidia, no seas rata. De dos patas. ¿Qué te pasa? Respeto. Ten respeto, Lidia. Entonces, esto ya me va a marcar un hito en el mapa. Entonces... ¿Verdad? Entonces, ahora puedo... Por aquí... Este árbol debería tener... Algo. Bueno, vamos a ver esa... Esa construcción. Esas ruinas. Les prometo que no nos vamos a desviar tanto. ¡Oh! En el próximo episodio. Porque este ya se alargó. Y mi disco duro no aguanta para tanto. Cuídense mucho. Nos vemos el próximo. Los quiero... Guardar. Bye.